Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de TutorialesNet. En esta ocasión vamos a ver el código que hicimos mi compañero y yo para la práctica de la creación de la aplicación Spotify que vimos, o cuyo enunciado vimos en el vídeo anterior. Entonces os voy a presentar concretamente el código realizado para la segunda práctica y por tanto hay que tener en cuenta que este código parte de una práctica anterior y que el código está hecho por dos personas y también que no éramos demasiado conscientes de todas las pautas, a todos los aspectos que yo he resaltado en el vídeo de presentación de esta lista de vídeos. Entonces bueno, decir que en la primera práctica pues implementamos naturalmente las especificaciones que nos pedían para dicha práctica, implementamos los ficheros principal.pass y luego tenemos la lista dinámica y la lista estática, también quedan dos ficheros fuentes.pass y creo que la canción también la representábamos dentro de esos dos ficheros, no lo recuerdo bien pero creo que era así, de todas formas eso no importa y bueno pues también el tipo canción creo que también el documento pues nos lo solicitaba como un fichero adicional. Bien, entonces bueno pues tenemos los ficheros principal.pass, multilista.pass, colarreaproducción.pass, pilanovedades.pass, canción.pass y estos ficheros conforman el código fuente de la aplicación, que como ya digo es la aplicación de la segunda práctica y partimos del código de la primera. Bien, bueno, resaltar que el fichero usuarios.txt pues bueno es un fichero que se va a leer línea a línea, es un fichero de texto y se van a ejecutar las operaciones. Este fichero pues también ya es válido como fichero de prueba y básicamente por cada línea tenemos una operación y bueno también aquí a la derecha que no se ve ni tampoco nos interesa ahora, pues el resultado que debe dar. Entonces básicamente pues tenemos un fichero de entradas y un fichero de salidas esperadas y eso ya se puede tomar pues bueno como un fichero de prueba. Ya hablaremos más adelante sobre las pruebas y en definitiva más cosas sobre el tema de las pruebas pero ahora bueno nos vamos a centrar en este código y no específicamente en la lógica o en qué se hace y cómo se hace con respecto a lo que tiene que hacer la aplicación sino más bien pues a cómo está escrito el código según las pautas que vimos anteriormente y también en definitiva cómo está estructurado. Con respecto a la estructura pues es correcta porque bueno pues además también eran los profesores eran bastante estrictos con este aspecto y también bueno es natural porque el código pues no es demasiado pequeño para ser la primera práctica más o menos importante que realizábamos y además pues era por parejas. Bien, entonces bueno vamos a empezar por el fichero canción que es una unidad y que únicamente pues define este tipo, el tipo bueno canción y bueno el título y el género pero bueno define estos tipos y naturalmente pues vemos que no hay nada en la sección de implementación y como es obvio pues no es estrictamente necesario tener código en la sección de implementación. Únicamente pues bueno queremos tener un fichero para definir ciertos tipos y eso es totalmente válido y en este caso pues resulta útil porque estos tipos se utilizan en varios ficheros. Bien, bueno vamos a ir resaltando problemas según vamos avanzando los ficheros bueno pues para ir comentándolo y que vosotros los tengáis en cuenta. Bueno, bueno problemas o quizás no tan problemas pero bueno quizás cosas que pueden estar mejor. Entonces bueno vemos que tenemos aquí un encabezado. Es de esta manera pues válido, está bien y que pues bueno vosotros también pues deberíais añadir a vuestros ficheros fuente. No naturalmente con este estilo ni con este contenido sino pues bueno con el que os soliciten o si no os lo solicitan de igual manera pues bueno documentar el encabezado de vuestros ficheros. Bien, quizás canción pues sí es un nombre correcto, es válido, creo que del fichero también nos solicitaban que se llamase canción por tanto es válido, no es un tipo abstracto de datos, es un tipo definido por usuario pero no es ninguna estructura de datos compleja ni nada por el estilo, es correcto. El problema que vemos aquí que se va a reproducir en los otros ficheros es este que tenemos aquí. Concretamente son dos problemas. Bueno, uno, el tamaño de la indentación es dos espacios que eso bueno puede ser o no demasiado problema. Pero también otro problema que tenemos aquí pues es que el espaciado se realiza con el carácter de tabulación y no con el carácter de espacio. Bueno, esto es debido a que ni nosotros éramos conscientes de que esto no era del todo correcto y que además pues bueno por defecto la configuración de Gini es tal que así. O sea que ni siquiera nosotros naturalmente pues no nos pusimos a configurar nuestro editor para escribir código de manera adecuada. Entonces bueno como veis pues tenemos aquí que los caracteres pues son, es un, o sea aquí como veis hemos seleccionado un carácter pero por ejemplo si vemos esto esto es un carácter también pero es un espacio entonces el tamaño es menor y bueno pues lo que debemos haber hecho es cuando diésemos a tab configurarlo para que escribiese carácter de espacio en lugar de tabulaciones y además establecer el tamaño de 4. Bien, otra posibilidad pues sería por ejemplo intentar a la altura todos del igual por ejemplo y lo mismo con los comentarios, esto ya es más relativo, no es tan importante y en algunos casos incluso pues tampoco resulta tan interesante intentarlo todo a la misma altura pero como veis pues bueno seré mejor si está todo colocado para que se lea a la misma altura. Bien, entonces lo que vamos a hacer es continuar con el fichero pilonovedades.pass que como veis bueno pues andrían todos el mismo o similar encabezado y como veis pues bueno es una unit quizá podríamos haberle agregado tab pilonovedades, creo, no estoy seguro si la documentación pues solicitaba que expresamente fuera este el nombre pero bueno, pilonovedades, incluye hacer un usage de canción, como veis pues bueno ya empezamos a utilizar el tab canción definimos una constante y bueno aquí como veis este fichero pues a simple vista se repite el problema de la intentación que yo realmente pues no lo veo demasiado mal, es decir, para una persona que está empezando a programar y quizá pues o sea estoy utilizando un editor tal que así y no lo tengo tan en cuenta pues es perfectamente válido utilizar como ya digo pues por ejemplo el character tab y dos espacios de indentación es totalmente válido pero bueno lo ideal es como ya os he explicado anteriormente entonces bueno pues bueno tenemos ese pequeño problema y bueno pues simplemente pues definimos tipos esto es totalmente correcto, aquí los comentarios no vamos a ser demasiado estrictos en como están porque pues bueno esto es una aplicación de docencia y por tanto pues quizá los comentarios no solo están para explicar concretamente el código sino ya para que el alumno pueda expresar que es lo que está haciendo en cada momento y que el profesor sepa que está haciendo alguna cosa por alguna razón concreta y con respeto pues a la teoría que ha aprendido bien entonces bueno aquí nos pedían modelar una fecha pues bueno como un string válido también como veis pues bueno nos solicitaban expresar sí expresarlo o interpretar una fecha como un string y nosotros lo hemos hecho de esta manera igual que si por ejemplo nos pidiesen representar la fecha bueno pues como un registro e incluso crear un tag pues deberíamos hacerlo y no representarlo como string entonces lo que quiero recalcar con esta idea es que debemos cumplir las especificaciones bien aquí otra intentación pues quizá ponerlo a la misma altura el tipo naturalmente son aspectos bueno pues muy específicos yo tampoco aquí pues es la lectura es comprensible es fácil pero quizá cuando tenemos un registro pues más complejo con muchos tipos de datos y en definitiva campos pues quizá es bueno colocarlo todo a la anchura cada campo cada tipo etcétera bueno definimos tipo nodo y el tipo pila que es únicamente pues un puntero a la cima de la pila como ya sabréis entonces bueno pues también aquí como veis comentar los escuetos para identificar cada tipado bien luego pues bueno cabeceras de operaciones que bueno pues aquí también a la anchura todos los nombres de las operaciones de la misma anchura bueno eso es aceptable lo que quizá es menos aceptable que me he dado cuenta porque he estado revisado he estado revisando rápidamente el código es que quizá este comentario y especificación de operación lo deberíamos haber colocado encima de la cabecera de cada operación porque si por ejemplo vamos pues vamos a ver a pilar quizá que es esta pues vemos que aquí está la cabecera de la operación y luego nos tenemos que ir aquí abajo para empezar el código entonces es un poco molesto leer así el código a mi entender entonces bueno pues quizá lo ideal nos damos aquí arriba pues para cada operación la especificación situarla como ya os he dicho pues encima de la cabecera de la operación no nos vamos como ya digo a fijar en la lógica que sigue el código ni incluso nos vamos a fijar bueno realmente nos vamos a fijar en algunas cabeceras de algunas operaciones porque quizá no estén del todo bien pero nos vamos como ya digo a centrar en ese aspecto porque ese aspecto se concierne pues ya a entender como bueno pues como programar como definir funciones operaciones etc en definitiva bueno saber programar eso pues aquí ya lo damos por sabido entendemos que sabemos programar y bueno que si quizá algunas las cabeceras pues bueno de todas las operaciones de toda la aplicación pues quizá sería entender el conjunto y por qué están definidas de esa manera pero bueno nos vamos a centrar como decir pues en cómo escribir el código y cómo estructurarlo entonces pues bueno pues tenemos aquí otra operación como ya digo todas estos comentarios de especificación estarían mejor encima de la cabecera de la operación y bueno pues tenemos aquí el código como veis pues bueno la indentación lo mismo bueno es correcta por lo menos se puede leer que eso es lo más importante y los profesores no se van a volver locos naturalmente y pues bueno ya no hay que ser escritos con respeto a que haya cuatro caracteres y que sean todos espacios sino a que por lo menos haya una jerarquía y que sea fácilmente elegible el código además aquí vemos que podríamos haber escrito mejor los ifs si por ejemplo aquí el begin en lugar de colocarlo con un salto de línea lo hubiésemos colocado aquí con espacio ¿por qué? porque aquí nos ahorramos además de una línea de código nos ahorramos también una indentación porque si os fijáis aquí a partir del ls yo aquí estoy colocando dos intentaciones que en un tamaño real pues serían cuatro espacios cada uno ocho espacios entonces estoy dejando ocho espacios de sangría cuando realmente debería dejar realmente cuatro como ya digo entonces bueno pues en vez de colocarlo aquí arriba y pues bueno de esa manera quedaría mejor y bueno pues luego comentarios pues bueno algunos son como ya digo pues inútiles porque si por ejemplo aquí haces new nodo está reservando memoria y si aquí hay compruebasis nulo pues ya es evidente que el compruebasis no hay memoria suficiente entonces quizás ese comentario en una aplicación pues sobraría en una aplicación real sobraría pero por motivos docentes o de aprendizaje pues es bueno colocar ese tipo de comentarios aunque son algunos obvios como por ejemplo este este sí que quizás no haría falta de ninguna manera porque el nombre de la operación ya es bastante significativo y si tú aquí dices si es pila vacía pila pues ya es obvio que estás preguntando si la pila es vacía y bueno como veis estamos ya utilizando la operación definida probablemente es pila vacía en el mismo tab pila novedades bien y luego pues lo que sí es interesante de estos comentarios es que si el bloque de código que estemos utilizando es más o menos grande pues en lugar de leernos todas esas instrucciones o sentencias que son bastante internas y específicas de lo que estemos haciendo nos leamos el comentario y ya rápidamente con un simple vistazo sabemos que está haciendo un bloque de código y bueno aquí como veis pues ocurre el mismo problema del begin que estamos utilizando quizá pues son más líneas de las que podríamos utilizar y en definitiva también pues más intentación y pues perpiniéndonos menos caracteres por línea bien bueno luego pues tenemos el código veis como sigue antes pues bueno como veis solíamos colocar el bar aquí debajo bueno lo ideal pues bueno es seguir una estructura similar o sea igual para el mismo contenido por ejemplo si yo tengo un procedimiento o una función donde yo aquí coloco la especificación vamos a verlo el bar aquí está debajo pues seguir la misma idea porque si no pues el que lee el código se puede perder bien bueno son detalles tampoco está mal como ya digo siempre lo peor es que el código no se pueda seguir fácilmente de esta manera bueno te puedes perder pero aún así lo vas a leer si le seguido el problema siempre es con la intentación y la jerarquía pues que te puedes perder fácilmente entonces lo ideal pues bueno si tienes bloques de código es hacer un pequeño comentario generalmente y bueno puedes hacer una intentación correcta entonces bueno pues este es básicamente el código de la pila no nos vamos como ya digo a centrar en el algoritmo que tiene que hacer para por ejemplo apilar desapilar etcétera o cualquier operación de cada tas porque no nos interesa bien bueno aquí pues bueno con la reproducción misma idea intentación definimos el tipo como veis pues bueno el tipo de la cola tiene dos punteros que son posiciones de la cola y que van a apuntar la primera y última posición definitiva de la cola pues bueno aquí tenemos las operaciones bien tienen interfaz correcta y luego bueno pues especificación que como veis pues bueno a pesar de no estar colocada en el sitio correcto la hemos mantenido siempre en el mismo el lugar como veis bueno pues colocamos la intentación luego bar en el otro caso pues quizá pues ha sido un fallo que no nos hemos dado cuenta pero bueno naturalmente no estamos aprendiendo no vamos a hacer el código perfecto de nuestra vida y bueno pues con respecto a la implementación concreta pues no nos interesa bueno como veis aquí vemos esta pauta que expliqué en la presentación esa pauta extra de no utilizar el if cuando una expresión va a devolver un valor booleano porque si tú tienes una expresión de un tipo y la puedes encajar en cualquier otro lugar en un lugar pues la vas a poder colocar entonces de esta manera pues ya acortamos código bien y luego pues bueno como veis aquí por cada bloque del if vamos comentándolo porque así pues simplemente leyendo estas líneas fácilmente se puede llegar a que hace cada bloque aquí como veis pues bueno esos bloques pues son de dos líneas son bastante pequeños y fácilmente se puede leer pero en bloques de código más largos o que haya muchos muchas más ramas pues es más complicado seguir el código bien vamos a continuar pues bueno viendo así por encima el código y bueno pues simplemente es esto vemos que a pesar de que como digo la sangría no sea perfecta es válida la intentación se lee bien el código y por tanto pues bueno es válido entonces pues bueno mi recomendación naturalmente es que utilices cuatro cuatro espacios y bueno cuatro espacios básicamente que lo hagáis con el tapo con el espacio me da igual pero bueno si está así pues bueno también no estaría del todo mal a no ser que se los exijan por activa y por pasiva pues bueno podéis tomar la idea que queráis pero bueno yo lo digo porque generalmente pues no recibo códigos que están jerarquizados ya no digo que sean dos o cuatro espacios pero si no sino que pues que a lo mejor o ni siquiera tienen intentación o también un problema bastante importante que quizá pues no lo notemos que yo también lo hacía en los primeros vídeos de free pascal es meterle saltos de línea o sea demasiado saltos de línea por cada línea de código a lo mejor meter un enter y esto pues dificulta muchísimo la lectura porque tienes que recorrer más 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 fichero de texto para leer el mismo código y además que se agranda mucho el fichero y no tiene sentido hacerlo de esa manera bien bueno hemos visto pi o sea canción pi la cola como vemos la cola también usa canción la pila también usaba canción la multilista también usa canción y también como veis la multilista vemos que utiliza la cola de reproducción y la pila novedades porque pues porque recordemos que cada nodo de nuestra multilista tenía una cola y una pila de novedades bien entonces como veis pues ya vamos solapando código o vamos a llamarle sistemas o subsistemas en otros subsistemas vamos a embebiendo el código de de otras de otros ficheros que hemos creado en otros nuevos por tanto ahora en la lista o multilista como queramos llamarlo pues podemos utilizar o tenemos dentro una pila y una cola por cada nodo bien entonces bueno pues el mismo toque de siempre bueno porque naturalmente hemos utilizado el editor y siempre los creamos la misma manera y por tanto pues utilizaba esta intentación bien entonces bueno pues incluimos ficheros unidades definimos constantes que son necesarias y bueno aquí quizá lo más importante es que bueno pues bueno definimos la lista dinámicamente bueno aquí como vemos se nos ha pasado una intentación pero bueno realmente dos pero bueno tampoco hay mayor problema y bien pues aquí como veis pues ya tenemos una cola y una pila el mismo te dato de nuestra lista que nosotros la llamamos un multilista entonces bueno pues tenemos básicamente la información que nos solicitaba el enunciado de la práctica en 2 bien bueno pues tipo de tipo de posición lista esto es la misma o sea esto es la misma estructura idéntica a una lista dinámica una lista dinámica y también pues bueno unidireccional y enlazada único únicamente por un puntero siguiente como vemos aquí es decir esta misma lista la hemos definido para cuando trabajamos con una lista de integrar que es lo que varía el te dato no no recuerdo si creo que realmente definimos un te dato y luego le dimos el tipado entonces como veis en la definición de la lista o en este caso le hemos llamado multilista es idéntica lo único que varía es el te dato y es y es natural cuando tú por ejemplo pues trabajas en un lenguaje que te permita genericidad o obtener estructuras con con tipado genérico pues lo único naturalmente que va a variar son los elementos de esa estructura lista tu la lista siempre va a ser igual si quieres eliminar va a ser minar un dato me da igual si es integrar o si es este te dato que tenemos aquí por tanto este tipado es igual y esta información pues es la que tenemos aquí y esto es lo que varía de una lista es decir tú puedes tener una lista de enteros una lista de este te dato de esta información etcétera eso va a ocurrir en cualquier lenguaje de programación bueno pues definimos más tipos de datos aquí pues quizás así habría estado interesante y dar información y a la anchura que estuviera todos a la misma anchura toda esa información y bueno pues aquí tenemos todas las operaciones de la multilista que en definitiva pues si creo recordar que lo que hicimos fue coger la lista dinámica y simplemente cambiar cosas bueno digo simplemente bueno hay que hacer cambios pero a partir de de ese fichero pues modificamos esa lista dinámica que era en principio creo que sólo tenía usuarios pues ahora para hacer el que trabajar también con la cola bueno en definitiva con con este tipado entonces básicamente el nombre y las cosas era lo mismo no sé si habría que hacer alguna alguna operación más interna para hacer alguna cosa especial pero en definitiva esto debería ser la misma cabecera de todas las operaciones salvo algún aspecto puntual pero que yo diría que tampoco claro que es lo que va a variar por la implementación interna pero la cabecera se mantiene el problema que le veo yo pues por ejemplo estos nombres de operaciones son bastante malos por decirlo de alguna manera por ejemplo tú aquí si vale tienes primera pero tú luego cuando utilices la multilista vas a llamar a primera y eso no es muy identificativo es decir quizás si vale primera posición pero de qué estructura o de qué tab estoy hablando entonces aquí pues por ejemplo primera multilista y aunque sea un poco cansado bueno aquí como veis lista vacía y esto es porque lo cogimos el fichero de lista dinámica o de la interfaz que nos daba entonces realmente pues no recuerdo muy bien a lo mejor el fichero de la práctica 2 en la definición de la del tab multilista pues las operaciones también las denominaban de esta manera y a lo mejor nosotros nos dejamos guiar bueno porque nos teníamos que dejar guiar por esos nombres pero bueno quizá como tenemos varios taz pues lo ideal es en utilizar como ya digo en hombres pues bueno más identificativos por tanto como veis cuando tenemos código más abundante es muy importante el tema del seleccionado o asignar unos buenos identificadores para los elementos que utilicemos el código ya sean operaciones variables constantes etcétera por tanto cuando ya tenemos mucho código pues es bueno seguir una buena metodología de nombramiento de elementos bueno y en definitiva pues bueno estas operaciones creo que son las mismas que utilizamos si cuando nosotros programamos la lista dinámica no recuerdo ahora si era ordenada o no pero bueno está está realmente es ordenada la implementación por dentro pues al insertar siempre va a insertar ordenadamente cuando elimine todos los elementos van a quedar ordenados y en definitiva tener una lista ordenada en este caso el problema es que no es un array pues nos va a permitir una búsqueda dicotómica o binaria que en definitiva es más eficiente que una búsqueda lineal bien pero bueno esa temática ahora no nos interesa y como veis pues bueno definimos las cabeceras de las operaciones que yo recomendaría que los identificadores de estas pues contuvieran alguna parte o que identificara a que son operaciones de la multilista claro qué pasa o qué ocurre con la con la programación orientada a objetos pues que las operaciones estas que tendríamos aquí pues serían métodos asociados a una clase ya directamente y pues bueno la identificación es trivial bien pero cuando estamos trabajando de esta manera con esta programación estructurada pues estas operaciones no están asociadas a ninguna clase y por tanto pues deben ser identificables de alguna manera bueno aquí tenemos también la problemática de la especificación y ahora si tú haría encima y también pues bueno eliminaría estas estas barras esto es for slash porque quizá dificulta un poco la altura quizá digo tampoco demasiado pero bueno lo situamos bueno básicamente para separar el código y quizá que se leyese mejor bueno eso a gusto de cada uno quizá yo no los pondría simplemente pues un salto de línea bien entonces bueno tenemos aquí operaciones bueno aquí faltaría una mayúscula para seguir la misma idea que tenemos en todo el código bueno habéis operaciones implementación misma problemática de la intentación que tampoco está del todo mal comentarios que vamos colocando algunos naturalmente innecesarios pero bueno bien seguimos bien bueno aquí como veis faltaría un espacio para separar el operador de ambos operandos y bueno pues más información vamos a ver si alguna cosa interesante veis por ejemplo este código esta operación pues es bastante larga si recordáis creo que os dije que cada operación debería tener como máximo 23 líneas eso naturalmente es bastante estricto y bueno pues es permisible tener operaciones de un tamaño mayor bueno simplemente eso de exigir que sean 23 líneas pues bueno no sé qué he hecho eso de exigir que sean 23 líneas bueno pues es un poco exigente y a la hora de la verdad pues no te vas a volver loco por escribir operaciones o funciones o métodos que tengan exactamente como máximo 23 líneas sino bueno vas a tratar de escribir operaciones más o menos cortas y si son largas y si son largas y si son largas pues establecer comentarios oportunos para que de simplemente cuatro vistazos comprendas la totalidad de la operación bien bueno pues aquí como veis declaramos estas variables locales que son punteros o sea son posiciones de la lista voy a cerrar esto perdón y entonces bueno pues aquí como veis para insertar dato puesto también cuando queremos insertar un usuario debemos inicializar su piel y su cola entonces bueno como veis pues para insertar datos recibe un dato el tipo de dato que resaltó esa información y por tanto pues cuando hacemos o sea pasamos en la pila y la cola para inicializarlas de esta manera con las operaciones de pila y vacía y cola vacía que se encuentran en los dash pila navidades y con la reproducción respectivamente bien entonces bueno pues aquí el código no nos interesa realmente lo que hace bueno como veis la problemática de begin en la siguiente línea como veis bueno pues respetamos que hemos seguido el código o sea todo el código lo seguimos de esta manera eso está bien porque así bueno pues sigue una misma dinámica pero luego aquí empieza el if y dejaríamos dos intentaciones para escribir el primer la primera sentencia bueno las sentencias entonces pues bueno quizá dificulte un poco la lectura bien pero bueno como ves pues comentar dice la lista está vacía y se inserta en la primera posición pues básicamente lo que aquí queremos hacer es insertar un elemento entre la multilista en la primera posición y luego aquí pues bueno en otro caso es que la lista no está vacía y bueno como la lista no está vacía pues hallamos la primera posición que corresponde al elemento porque es una lista ordenada bueno hacemos aquí un bucle o sea como veis cada comentario separa cierto bloque de código que nos permite pues bueno el objetivo o sea nos permite cumplir el objetivo descrito en el comentario por ejemplo si posición es nulo pues queremos insertar la última posición porque no hemos encontrado en ninguna posición anterior que le correspondiese a ese nuevo nodo y pues en otro caso si no es nulo pues le corresponde otra posición que ya se habrá calculado en alguna variable creo que será aux bueno no lo tengo claro pero bueno será alguna una variable estará calculada y no aux es el anterior bueno pues calcula en post que es la posición que realmente le toca entonces ausca anterior y bueno se hacen los se hacen los cambios de enlaces oportunos y se inserta el nodo en definitiva y luego pues bueno se hace una comprobación si buscar datos es decir 60 nulo es que se ha insertado y por bueno por tanto pues insertado true aquí claro como la comprobación es con nulo pues en sí también se podría veis bueno aquí tenemos la problemática de la pauta extra se expulsa aquí pues bueno el código que hicimos no es del todo correcto y lo ideal pues bueno simplemente insertar datos es igual a buscar datos de tal distinto es nulo sería lo correcto naturalmente funciona y tampoco nadie te va a matar por escribirse el código pero cuando ya estés creando aplicaciones si alguien ve esto pues a lo mejor te miran un poco mal bien entonces bueno pues eliminar posición pues bueno se hace una serie de ideas claro que quieres eliminar un usuario entonces claro tienes que tener en cuenta que claro aquí estás con la multilista pero sabes que cada nodo de tu lista pues tiene estructuras en cada nodo es decir una cola y una pila por cada nodo entonces tienes que preocuparte de vaciar la pila del usuario de novedades la cola del usuario necesitas que preocuparte de vaciar las opciones básicamente estas dos operaciones y bueno pues luego ya haces los cambios oportunos para que la lista quede bien enlazada bueno vemos aquí más operaciones obtener datos únicamente pues devuelves la información el te dato básicamente actualizar datos pues simplemente hacer una asignación de registros con tal información que sea buscar datos pues realizar una búsqueda base lineal es una lista dinámica pues bueno se hace una búsqueda lineal pero además bueno es más o menos es más eficiente porque al estar ordenada la lista pues al comparar elementos ordinales pues puedes parar quizá sin tener que llegar al final bien entonces bueno pues ya hemos visto básicamente las estructuras de datos que manejan la información el grueso de información de nuestra aplicación entonces bueno pues veis que o sea no es un código pequeño y si todo esto lo incluyéssemos también en un fichero o sea en el fichero de la aplicación principal pues quizá sería bastante complejo entender este fichero el fichero principal y depurarlo en definitiva entonces como veis pues bueno vamos separando los elementos por ficheros bien entonces principal que eso que elementos va a utilizar el fichero principal pues la el api o la unidad 6 útiles vamos a utilizar multilista con la reproducción y pila novedades porque bueno pues por ejemplo como es lógico pues bueno la multilista cuando tú quieres reproducir una una canción pues la multilista no tiene forma de desencolar un elemento de la color reproducción de un usuario entonces por eso también incluimos las operaciones de cola la reproducción y pila novedades para poder bueno pues realizar esas operaciones entonces bueno el primer hecho a destacar de este fichero es que no hay ningún tipo definido y por eso pues como vemos es muy interesante esta idea yo os he dicho creo si cuando os explique si si vemos el fichero genérico entonces se había dicho que en el fichero principal pues quizá no era necesario definir ningún tipo porque generalmente pues los tipos o las estructuras complejas en definitiva cualquier tipo que estemos utilizando lo podemos definir un fichero aparte y el fichero principal únicamente pues encargarse de interactuar con el usuario entonces bueno pues vemos que aquí implementa o sea cargamos todas estas unidades y únicamente pues esta constante que sí que es necesaria del nombre del fichero que vamos a procesar en este caso pues usuarios .xt que es el mismo que tengo aquí y que en definitiva este fichero pues nos va a permitir saber que nuestra aplicación funciona correctamente básicamente pues lo podríamos también entender como si fuera un fichero test un fichero de entradas y tiene una salida esperada naturalmente pues no es demasiado funcional tú tienes que ir comprobando visualizando lo que te da la consola con las salidas que tenemos aquí a la derecha por lo que tienes que ir comprobando tú lo ideal sería que a base de operaciones o de funciones o de exerciones que es lo que realmente se conoce con el nombre que se conoce pues dictaminar si una aplicación funciona correctamente o no y no tener tú que ir comprobando y visualizando la entrada con respeto a la salida bien bueno aquí elementos a bueno a destacar que aquí bueno yo lo que he hecho para estos ficheros pues establecer en el documento ajuste de línea para que no tenga que hacer scroll horizontal y que me haga como ya veis este ajuste de línea y que me lo ponga otra línea aunque se sepa que es la misma línea donde está escrito esta información entonces bueno básicamente pues hacemos otra línea para no tener que hacer scroll horizontal de todas formas lo ideal como ya digo y que nosotros no tenemos en cuenta pues es establecer un ancho máximo de línea de 80 columnas bien entonces bueno pues operación multilista entonces bueno lo principal o sea lo principal que se nos va a venir a la cabeza cuando estemos en este fichero como ya digo principal punto paz pues es que vamos a utilizar operaciones de alto nivel y no vamos a trabajar con punteros ni nada por el estilo es más la primera práctica nos solicitaba que bueno pues que tuviéramos lista dinámica y estática y que mantuviésemos el mismo código en el principal y que si cambiásemos la implementación o sea que si cargásemos el tab de lista dinámica o estática funcionase de la misma manera eso es básicamente lo que nos permite pues bueno esa abstracción entonces pues bueno bueno ese nombre de variable no me gusta demasiado pero bueno es válido lo ideal pues bueno sería empezar con minúscula y quizá incluso pues bueno hacerlo más corto bueno tampoco vamos a hacer demasiado estrictos pero bueno ahí está y luego pues bueno veis que quizá algunos de estos comentarios sobran porque se entiende más o menos bien que significa cada elemento pero bueno si lo explicamos siempre va a quedar más claro y así es más fácil también de leer entonces como veis cada uno en una línea dando información y luego pues bueno media que ya es bastante obvio pues lo colocamos en la misma línea bien y bueno aquí como veis inicializamos todo lo podríamos haber hecho aquí pero bueno y pero bueno lo importante lo importante es que sí que lo inicializamos y por lo tanto no vamos a tener problemas con esa información entonces bueno pues aquí se o sea ejecutamos una serie de operaciones y bien entonces bueno pues como veis primera multilista es decir si hubiera una implementación estática pues funcionaría también esta operación por tanto como veis nos extraemos es decir oye que quiero ir la primera la primera la primera la posición de mi lista me da igual si está implementada con ya digo con punteros o con arrays vamos a ver esa constante nulo creo que está aquí correctamente y lo ideal pues bueno habría sido llamarle nulo l o nulo ml etc entonces bueno como veis esta constante sale de este fichero entonces bueno aquí tener eso en cuenta y bueno pues tenemos esa manera entonces bueno pues aquí decimos que mientras no sea nulo es decir mientras no haya determinado la lista obtenemos el dato bueno ya lo metemos en with para utilizar ese registro ya directamente y bueno si el tipo de usuario es normal entonces el tipo normal bueno hacemos las cuentas que sean oportunas y finalmente pues bueno aquí hacemos el siguiente como veis es el grande este igual y aquí avanzamos y como sea nulo pues actualmente pararemos y aquí pues bueno si el número es normal 0 no queremos hacer divisiones por 0 bueno es decir una serie de cálculos que no nos interesan pero bueno que así como veis de esta manera a partir de las operaciones definidas anteriormente en los tabs pues implementamos nuestra aplicación que interactúa con el usuario entonces básicamente pues bueno esta la operación de mostrar estadísticas nos pedían bueno pues que mostrársemos estadísticas entonces nos dan una especificación de que debe hacer esta operación y además bueno pues creo que también nos ponen ejemplos entonces pues implementas esa idea utilizando ya los tabs y te resulta mucho más sencillo imaginaos que tuviésemos que por ejemplo para recorrer la lista pues ir avanzando un puntero poniendo además de que tendríamos que trabajar de manera interna pues no 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 sería escalable porque si luego quisiésemos utilizar nuestra principal implementación estática deberíamos modificar toda la implementación que hemos hecho con punteros entonces bueno pues eso no es viable bien reproducir canción bueno pues tiene una interfaz etcétera hace todas las operaciones y bueno pues como veis utilizamos ya operaciones como digo pues de nivel alto frente cola es que ya cogemos el frente de la cola aquí eliminar la otra cola y luego pues bueno veréis que también se solapan las operaciones unas dentro de otras por ejemplo aquí hacemos un roleline pero bueno cogemos el frente de cola mostramos el título y luego hacemos un eliminar dato cola bien bueno pues aquí lo mismo frente de cola título porque aquí es un tipo premium bueno en fin continuamos aquí esta operación es añadir multilista el nombre no es demasiado acertado aquí vale si vamos a añadir una multilista pero quizá tampoco nos interesa saber que es una multilista sabemos que tenemos información o sea esa información pero no nos interesa conocer que internamente hay una multilista naturalmente tampoco sabemos si es estática o dinámica pero bueno tampoco o sea nos vamos a preocupar demasiado es decir si pusiésemos lista multilista también estaría bien el problema es que no se sabe muy bien qué es lo que estamos añadiendo entonces lo ideal pues por ejemplo sería si tú tienes una aplicación principal que está trabajando con los usuarios de una aplicación de canciones bueno vas a añadir un usuario a la lista pues por ejemplo registrar usuario o añadir usuario en este caso sería anadir o algo por el estilo que no utilizase carteres indebidos entonces bueno pues añadir multilista que en definitiva va a registrar un usuario pues bueno metemos bueno toda la información estos comentarios sí que pueden sobrar porque se entiende bastante bien por ejemplo infonic usuario nick usuario es igual a nick bueno o sea le asignamos el nick bueno se entiende que es que es eso y pues bueno como veis aquí hacemos un insertar dato que como ya digo lo ideal también sería que tuviera email o alguna representación que identificase que esa operación fuese de la multilista y como veis directamente pues para insertar un o registrar registrar un usuario directamente llamamos a la operación del tag multilista para insertar un dato entonces aquí en este o sea claro aquí en este código aquí tras esto no realizamos la inserción o no volvemos así a poner todo el código para ver dónde lo tenemos que insertar y todo o no delegamos esa complejidad lógica a otra operación situada en otro fichero bien que más bueno pues otra operación por ejemplo modificar multilista esta tampoco esta incluso esta casi peor porque aquí lo que tratamos de hacer creo recordar tal si es modificar si da da actualizar bueno también básicamente lo que se pretendía con esta operación era actualizar un usuario a premium entonces el nombre de esta operación pues por ejemplo sería actualizar usuarios sería un nombre más o un identificador más adecuado bien bien sí porque como veis dice si tipo usuario es premium entonces bueno hay un error no podemos actualizar el usuario en otro caso es normal pues si le ponemos premium y actualizamos datos o sea actualizamos la presión de actualizar datos de la multilista para que en ese nodo de la lista pues el tipo de usuario sea premium o sea cambio de normal a premium bien un hecho muy importante que es que hemos metido la pata la pata es este que tenemos aquí no recuerdo muy bien bueno yo creo que no lo hice pero bueno básicamente aquí al modificar multilista claro para modificar multilista en vez de poner aquí var lo que lo que está escrito es que sale también una multilista esto es explícitamente lo que venía la especificación del enunciado vale que te ponga una fecha de salida que tiene que ser una multilista vale si tiene que salir pues también lo puedes colocar como var entonces claro con el código vamos un momento abajo de todo veamos que hay un multilista igual o sea le asignamos a la multilista el resultado de borrar un usuario eso meh yo no lo veo demasiado bien y pues bueno como mejor lo vería pues sería es naturalmente es válido y funciona y es correcto pero quizá pues borrar usuario param y multilista y este parámetro pues pasarlo por referencia indicándolo en la cabecera de la operación vamos a volver aquí a borrar usuario lo tenemos por aquí pues bueno pues hace la operación de borrado la que sea es decir como veis eliminar posición multilista esto ya lo hace y luego lo buscamos y si es nulo pues es que se ha borrado correctamente y si no pues que ha habido un error bien bueno lo que sea como veis borrar usuario y le devolvemos a multilista funciona es válido yo no lo veo demasiado bien el primer multilista es correcto quizá como digo el nombre de ese parámetro pues lo modificaría no empezaría por lo menos con mayúscula y bueno pues aquí hay diversas operaciones que se realizan pues bueno como veis aquí hay que hacer imprimir multilista pues como hay que imprimir la multilista creo que también hay que imprimir vamos a ver si el frente de la cola y la cima de la pila lo solicitaban de esa manera de que mostrásemos así la multilista y bueno pues como veis pues se realizan esta serie o sea siempre hacemos el recorrido y como veis pues operaciones de alto nivel sin centrarnos en la implementación concreta que tenga cada elemento luego aquí pues bueno en colar canción sí creo que esto era una operación que se pedía el nombre también es correcto y bueno pues como veis se simplifica bastante toda la temática de modificar la multilista porque como veis la multilista pues ya es un estructura de datos desde luego más compleja que todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso de Free Pascal sobre todo al final que es cuando vimos los tipos de datos vimos la lista dinámica y la cola bueno ahora en esa lista pues metemos una cola y además una pila entonces bueno pues la gestión pues ya no es tan sencilla entonces lo ideal es separar toda esa temática en diferentes ficheros luego marketing que era creo que era enviar una novedad a usuarios normal entonces bueno pues como veis vamos a fijarnos creo que no tengo los cabeceres bueno yo lo ideal con estas operaciones como siempre voy a trabajar es decir como mi información se sitúa en la estructura multilista quizá pues yo sería yo siempre primero situaría la multilista como primer parámetro de estas operaciones lo digo por mi pero bueno cada uno naturalmente lo hace como quiera y en programación de objetos pues generalmente ya directamente trabajaríamos con la clase multilista y ya pues no haría falta pasar este dato bien entonces vamos a bajar marketing ya está bueno pues esto era apilar supongo vamos a ver sería apilar una novedad supongo marketing vamos a tal tal obtener datos tipo usuario si es normal entonces vamos a ver que es lo que se hace aquí insertar dato cola ah vale entonces ah vale vale ya sé marketing es pasar una novedad vamos a ver enviar publicidad a los usuarios simplemente es enviar publicidad no es lo de desencolar o sea desapilar y encolar simplemente pues en la cola de reproducción que el sistema te meta una publicidad como ocurre con spotify y tú cuando escuchas ahora ya no recuerdo eso es así pero antes cuando escuchabas bueno naturalmente usuarios normales en premio no cuando escuchabas un número determinado o indeterminado no lo tengo claro de canciones pues se apareció un anuncio de publicidad pues es una manera por ejemplo también en youtube si cada unos cuantos vídeos pues aparece un anuncio de publicidad pues es el sistema que incluye por ejemplo de esa manera pues esa publicidad entonces bueno pues como veis metemos ahí esa idea bien entonces bueno enviar novedad que eso sí que sería enviar a la pila sería apilar será por aquí la función de apilar aquí tenemos apilar si no pues mandar un mensaje de error en otro caso vemos que el código se ve un poco mal porque también tengo aquí el ajuste de línea y además pues bueno la idea sería colocarlo a la columna 80 y así se vería todo mejor y luego además colocar buenas intentaciones y bueno básicamente desapilar y luego seleccionar novedad esto sí que es lo de desapilar y encolar y eso lo vamos a ver que está anidado veis aquí vemos la línea 399 bien entonces bueno pues esto es esto es una línea todo este código es una línea entonces por ejemplo dice usuario tal y selecciona novedad la mostramos o sea hacemos un cima pila o sea cogemos la la novedad de la pila básicamente y cogemos canción título y luego cima pila canción género y luego cima pila y la fecha básicamente mostramos todos los campos de la novedad claro porque utilizamos cima pila y no desapilar cada vez porque esta operación no es o sea no va a devolver siempre el mismo resultado es decir cada vez que desapilemos vamos a eliminar un elemento de la pila entonces hay que tener cuidado con qué operaciones utilizamos como lo podríamos haber hecho pues por ejemplo también tener una variable auxiliar novedad y desapilar ahí y luego utilizar esa variable auxiliar para mostrar la información pero si no bueno pues hacemos cima pila o tenemos ese dato y luego al final de todo pues desapilamos ese dato de nuestra pila entonces no seleccionar novedad no hace desencolar o sea desapilar y encolar como veis seleccionar novedad únicamente pues muestra esa información y desapila y pues vamos a recordar entonces donde era encolar desencolar encolar a ver encolar eso quiero verlo no recuerdo muy bien una sincolar canción creo que era es que a ver operación cual puede ser no puede ser tiene que ser marketing marketing vamos a ver marketing es que tiene que ser esto así que era claro porque reproducir canción es la que reproduce enviar novedad novedad vamos a ver marketing aquí tiene que haber esa tarta tocó la canción vamos a ver encolar vale esto no aquí está reproducir canciones únicamente lo que va a hacer es reproducirla o sea desencolar de la cola de reproducción de canciones vamos a ver claro y aparte de reproducir canción pues había que tener en cuenta que los usuarios normales tenían un máximo de reproducciones concretamente eran tres y por tanto pues había que tener en cuenta eso pero claro tiene que haber algo en plan encolar control f encolar no sé muy bien si se llamaba así la operación vamos con la reproducción encolar donde está o insertar dato cola pues tiene que haber un insertar y tiene que estar aquí en el principal insertar dato cola de apilar tiene que haber eso pues no lo hay o sea de desapilar insertar dato cola de desapilar vamos a ver cómo se llamaba creo que también desapilar sí pues vamos a lo mejor cambiamos ese código yo recuerdo que había algo parecido pero pues por ejemplo en marketing vamos a ver enviar publicidad a los usuarios de tipo normal o sea simplemente sin colar una publicidad entonces marketing no es mostrar estas ideas tampoco enviar novedad quizá vamos a ver espiar dato pues vemos favorito nada no hay bueno actualizar dato usuario pues vemos que no seleccionó novedad quizá ajá es esto es seleccionar novedad porque o sea enviar novedad pues a lo mejor simplemente sí es que seleccionó la novedad yo creo que era la que es decir en la cola de cierto usuario es una novedad más reciente que se encuentra en la pila es esta esa es la operación que desapilaba de la cola y encolaba en la pila o sea desapilaba de la pila y encolaba en la cola que es la que yo dije la 399 y no sé porque no lo he visto vamos a ver que es lo que realmente he hecho eh va ah vale 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 claro aquí decía si no aquí lo tenemos y tal tal si no se ha insertado pues den mandamos error y si no hacemos esto utilizamos el dato y pues creo que esto no es del todo correcto porque insertar dato cola dato cola encima pila y claro aquí cogemos o sea claro insertamos en la cola e insertamos en la cola e la canción básicamente que básicamente es la novedad de la pila entonces esta operación pues ya debería modificar esto y al autorizar el dato pues ya se debería autorizar la cola y la pila y quedando de esa manera entonces eh no sé por qué o sea si está funcionando bien pero es que claro aquí luego hago desapilar dato pila y luego lo actualizo porque hago esto no ah claro sí correcto es totalmente correcto aquí lo único que he hecho si nos fijamos vamos a leerlo con cuidado y claro o sea debería funcionar porque para algo pasaba los test entonces vemos que aquí hace cima no hace desapilar como ya he dicho como ya os he dicho es muy importante fijarse en qué operación estamos desapilando o no de nuestra pila para saber si estamos modificando la estructura entonces hay que tener cuidado por tanto vemos que este programa principal pues bueno insertamos en la cola o sea en esta cola que es la del usuario dato cola ya hemos obtenido aquí el dato del usuario pues eh la cima de la pila por tanto no estamos desapilando nada de la pila entonces pues bueno hacemos esta operación eh si no es exitosa mandamos este error en caso de que lo sea actualizamos la multilista mostramos la información de que nos solicitan que en la cima de la pila pues no sea o sea la por ejemplo aquí lo que hemos hecho en esta operación es hemos copiado la la cima de la pila como una canción o sea bueno como un elemento de nuestra cola lo hemos encolado pero en la pila sigue estando el mismo elemento no lo hemos desapilado luego al mostrar la cima de la pila ese elemento y tras ello lo que hacemos es desapilarte la pila y finalmente volver a actualizar eh nuestra lista de usuarios por tanto pues es correcto totalmente eh es correcta esta operación bien como veis pues bueno nosotros eh o sea leyendo el código ya entendemos que funciona correctamente y eso es un paso muy importante que debemos dar es decir vale si vamos a programar vamos a aprender y sobre todo lo vamos a machacar y a través de eh de ese machacamiento o de esa práctica pues llegará un momento en que mmm leyendo el código pues entenderemos bastante como va funcionando y si va a dar algún error o mmm mmm generalmente pues a base de programar naturalmente pues eh habrá menos errores mmm sobre todo lógicos mmm de sintaxis o o o de tipo eh si o o de mecanografía pues puede haber pero bueno pues eh lógica pues en general eh debería haber menos porque naturalmente pues vamos cogiendo conceptos y vamos entendiendo mejor las cosas naturalmente pues puede haber alguno porque si te pasa alguna cosa pero bueno pues vamos cogiendo habilidad bien entonces bueno me he extendido un poco pero bueno pues quería ver sobre todo que vierais como vamos solapando el código que vamos creando en diferentes ficheros de aquí como veis a osea alto nivel no nos preocupamos si la si la pila o la cola están internamente eh implementadas con un array o a través de punteros como realmente están eso nos da igual es decir escribimos las cabeceras de las operaciones y luego como están implementados pues eh me da igual es decir yo ahora podría cambiar la pila de novedades osea poder cambiar multi lista cola y pila de novedades por una implementación array y este código del principal principal no se habría alterado y funcionaría correctamente porque una mente únicamente estoy programando contra interfaces yo estoy utilizando únicamente cabeceras de operaciones y de esa manera me extraigo de la complejidad que puede tener pues como digo gestionar esas estructuras de datos y eso es el principal objetivo que quería presentaros básicamente eh bueno uno de los principales que os quería presentar con con esta serie de vídeos es decir no es malo crear muchos ficheros o sea o ficheros de código aunque el contenido sea mínimo pero si es si es correcto pues es eh es válido incluso pues mucho mejor bien entonces eh bueno otra cosa que quería destacar aquí es que bueno pues como veis aquí la sección bar bueno bueno aquí porque esta bar es la sería del bueno vamos a irnos abajo para explicarlo todo correctamente entonces bueno vemos que la aplicación empieza por llama al procedimiento procesar aquí podríamos tener un bar y declarar todas las variables locales e incluso aquí pues tener este menú pero bueno yo lo he decidido hacer así bueno nosotros lo hemos decidido hacer así y bueno pues como digo aquí el bar podría estar perfectamente es válido está debajo de los procedimientos operaciones u operaciones y perfectamente válido pero bueno como veis pues bueno básicamente estos son variables locales son variables realmente locales al procedimiento procesar y o sea eso y es lo que nos interesa es decir no debemos tener nunca variables globales porque bueno la gestión de las mismas no es sencilla y no debemos tenerlas naturalmente si no es necesario puede que bueno algunos problemas de programación como digo de concurrencia y de paralelismo pues se gestionan estructuras como ya digo globales y que se acceden desde diferentes hilos de ejecución entonces pues bueno es necesario es útil y por tanto pues se usa pero nosotros que únicamente estamos trabajando o sea de esta manera pues lo ideal siempre es trabajar con variables locales a operaciones en este caso pues concretamente la multilista pues bueno vemos que es la la super estructura que hemos diseñado porque como veis es el de multilista y es el que está definido aquí y es únicamente un puntero pero realmente lo que está conformando en sí es toda una estructura compleja donde tenemos diferentes estructuras de datos bien entonces como veis únicamente pues en mi programa principal declaro una variable multilista del tipo de multilista y ya llamaría operaciones que se encarguen de de esa multilista e incluso pues y luego pues cargo por ejemplo en los tasks cola y pila para gestionar esas estructuras internas quizá podríamos sopesar lo la idea de introducir operaciones en la multilista que también gestionen la cola de reposición que lo que ocurre pues que estamos quizá duplicando cabecer las operaciones que se encuentran perfectamente pues en en estas en estos ficheros entonces pues quizá no es del todo adecuado y simplemente pues cargamos también estos ficheros y llamamos a esas operaciones para trabajar con la pila de la cola que se encuentra en este dato de esa estructura multilista compleja bien entonces bueno pues como veis esta es la variable digamos que maneja toda la información de nuestra aplicación básicamente es la super variable y luego pues bueno pues tenemos diferentes tipos que son necesarios estos son vamos a ver aquí estos es bueno si todos estos estas variables son las que nos van a permitir pues bueno parcear o filtrar el fichero usuarios.txt con esta pues realmente gestionamos el fichero y luego pues con estas son variables auxiliares que nos permiten pues bueno como ya digo filtrar la información que hay en este fichero naturalmente tu si lees con un código linea a linea este código pues directamente ya no sabes que información contiene o tu programa no adivina que es lo que hay tienes que por cada linea pues bueno trocearla o leer cosas y poner comprobaciones para realizar una operación u otra y eso es lo que hacemos con este case que tenemos aquí bien entonces bueno aquí hacemos la operación típica que se hace con un fichero en este caso pues bueno es un fichero de texto que vosotros posiblemente pues quizás ya hayáis visto entonces bueno cuál es la primera operación de todas las que hacemos inicializar nuestra superestructura claro aquí pues esto no es una variable simple como con un tipo de predefinido que le podemos aquí asignar un valor eso no es una variable compleja que está definida en una unidad y que además pues bueno en ella se encuentra una operación que nos permite inicializarla que en este caso pues será inicializar el puntero de la lista a nulo si nos fijamos aquí lista vacía ml igual a nulo por tanto llamamos a lista vacía y ese puntero es nulo y esa es la inicialización que hay que hacer bien claro que ocurriría si por ejemplo tuviésemos un array o sea sería una lista básicamente con tope un array con tope pues que lista vacía lo que haría pues sería poner ese tope pues por ejemplo a 0 dependiendo naturalmente del índice en el que nos movamos de los índices pero pues bueno sería inicializar ese valor entero entonces como veis para ambas listas esta operación valdría ser la lista vacía multilista la implementación dinámica pone ese puntero de lista a nulo la implementación estática pone ese tope a cero son implementaciones de códigos diferentes concretas pero la interfaz o la cabecera de la operación es la misma o sea yo aquí puedo trabajar únicamente con la llamada de esta manera bien bueno después de haberme extendido en esa parte pues bueno no hay flash para los errores para que no dé un error en tipo de ejecución cuando abrimos o sea asignamos y luego abrimos el fichero en modo de lectura y bueno pues aquí es decir si existe un error es que hay un error por lo tanto bueno escribimos un mensaje de error y paramos la ejecución de nuestro programa y luego pues sin ningún error procesamos el fichero mientras que no se termine y bueno pues leemos línea en línea es que hacemos o sea escribimos diferentes operaciones que se encuentran en la librería sysutils en esta librería pues bueno en esa unit pues se encuentran diversas operaciones y las utilizamos bueno pues como ya digo por ejemplo copy con estos parámetros o sea el trim de copy tal o sea usamos varias operaciones sobre skins para filtrar estas cadenas y entender realmente lo que nos está diciendo cada cadena una vez tenemos diferentes variables con datos asignados pues lo que hacemos es hacer un case que tenemos que bueno si la operación es a pues es la operación de añadir usuario por tanto pues bueno aquí como ya digo todas las asignaciones de multidista no me gustan demasiado por eso lo que recalcar habría que pasar con barra esas multidistas y yo también bueno por mi forma de programar pues colocaría esas estructuras importantes como primer parámetro bueno pues de esas operaciones pero bueno como veis pues bueno ese parán es la pared local que también tenemos aquí bueno pues como veis son dependiendo de la operación o sea dependiendo de la operación como veis que se vaya a ejecutar aquí esto es listar seleccionar nuevas estadísticas bueno lo que sea añadir usuario listar encolar supongo encolar canción y luego habrá alguna play de play reproducir alguna canción o algo así usuario no premium bueno bueno lo que sea lo que signifique cada borrar usuario bueno lo que signifique cada operación bueno si es un añadir pues llama a esta operación con estos parámetros claro no todas las operaciones naturalmente reciben los mismos parámetros por ejemplo para imprimir la multidista yo no necesito que me envíen por ejemplo yo que sé vamos a ver así algo raro por ejemplo canción punto título no 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 necesito yo lo que necesito la multidista por tanto también en función de qué operación tener que ejecutar pues también van a tener va a tener que llevarnos parámetros específicos entonces pues bueno aquí que esa operación lo que hacemos el que es operación para comprobar qué operación nos están solicitando que hagamos porque por cada línea hay una operación diferente listar estadísticas etcétera entonces básicamente este bloque de código todo que tenemos aquí concretamente quizá hasta aquí si este es el line del case se ejecuta por cada línea de este eficiente por esta primera línea se ejecuta todo este código por esta línea también todo este código y no es que sea tanto es que luego que muchos ir comprobando qué cosas o qué elementos hay en cada es decir aquí como veis pues esta línea 1 se copia la operación y luego si operación es una de estas pues va a tener que tener una cosa de estas entonces bueno pues simplemente es lógica que hay que seguir para correcto y en definitiva pues bueno es así como veis bueno aquí un case para las diferentes operaciones y esto es un menú es decir lo único que varía pues bueno es como se recibe la entrada esto es básicamente la entrada de datos que es lo que nosotros hacemos pues un o sea leemos de un fichero y se automatizan bastante las pruebas imaginemos imaginemos que cada vez que yo quiera hacer un test a mi programa tengo que introducir por consola todos estos datos es una locura entonces para facilitar la prueba pues se ha escrito este fichero de texto y como vemos ya vemos una utilidad adicional a los ficheros de texto que nos sirven como ficheros de prueba para nuestros programas claro que cuál es la problemática de basarse en esta metodología para hacer pruebas pues que es complejo parsear un fichero tienes que crear esa estructura siempre bueno es un poco complejo entonces bueno pues actualmente en la actualidad hay maneras más eficiente más eficientes de testar código o código abundante pero bueno no vamos a entrar ahora mismo en eso pero bueno es interesante conocerlo entonces básicamente eso es toda la aplicación vamos a ejecutarla porque ya que hemos probado y vamos a ver qué es lo que ocurre no recuerdo si está todo bien creo que sí vamos a ver como veis página bueno porque he colocado para que se lea caracteres también del español y voy a subir un poco esto para ver si compila con éxito entonces como veis pues bueno ha compilado principal punto paz pero también ha compilado multisca punto paz con reproducción entonces bueno pues vemos que se van se van se va combinando todo todos los ficheros que tenemos aquí transformas en aplicaciones reales pues hay diversos frameworks que facilitan la compilación pues de código que no es únicamente un único fichero como estamos acostumbrados a visualizar lo he compilado f5 para ejecutarlo y vemos que se ha ejecutado todo o sea básicamente esto ya ha hecho todo el test y simplemente ahora la problemática de este tipo de test es que por ejemplo pues podemos no creo que es así la combinación no vamos a es así y por ejemplo puedes hacer esto y luego por ejemplo ponerlo así poner usuarios e incluso pues bueno modificar un poco usuarios para no tener que andar por ejemplo aquí la primera operación es listar voy a ir arriba que es la primera operación vemos que es listar y nos dice listar lista vacía y vemos que nueva operación bueno no lo vemos porque está un poco más abajo perdón no me he fijado que lo voy a colocar bien esto se ve bien vale pues nueva operación lista de usuarios pues lista vacía entonces bueno pues así aquí comprobando para comprobar que está bien entonces básicamente para probar todo o sea para probar de este fichero deberíamos asegurarnos que toda la información que nos tiraba la consola cuando ejecutaba todo se correspondía visualmente con lo que nos decía estas salidas entonces naturalmente pues no es una forma demasiado viable para probar código pero bueno para voy a cerrar esto voy a agrandar esto para realizar las pruebas pues bueno pues de esta manera pues es viable imaginaos que para probar esta misma aplicación pues tenemos que introducir a mano pues toda la información que nos piden y además el problema es que eso sólo nos valdría para probarlo una vez así que si haciésemos pasar el test con todas esas operaciones tendríamos que volver a meter a mano todos todos todas esas operaciones entonces eso no es viable lo viable pues bueno pues escribir el texto leerlo parcial lo bueno filtrarlo y ejecutar las operaciones conforme a la información que en el fichero de pruebas bien bueno pues como vemos hemos dado una explicación larga de todo este código y ahora una última pregunta que os quiero formular y es básicamente vale dado quizá todo este código como lo probaréis vosotros es decir si nos fijamos aquí realmente que es lo que estamos probando con el fichero usuarios texte básicamente estamos comprobando la correcta función el correcto funcionamiento del fichero principal punto paz de las operaciones que aquí que es lo que ocurre que utilista y cola de reproducción y pila de novedades en su conjunto están digamos embebidos en el fichero principal punto paz entonces sí y si nosotros testeamos el fichero principal punto paz básicamente estamos realizando un test ya de integración con todas con todos estos ficheros y en definitiva el fichero usuarios punto texte nos permite testear toda la aplicación sin embargo posiblemente bueno nada concretamente a nosotros pues más o menos ya nos indicaban cómo o qué camino seguir para implementar la aplicación porque por ejemplo para o sea por ejemplo nos decían que implementa hacemos por ejemplo la cola de reproducción y la pila de novedades para una fecha por tanto ya nos indicaban que primero implementa semos estos ficheros entonces claro se os piden esta aplicación en mi pregunta es que implementar es primero el fichero principal punto paz es decir por ejemplo hacer esto directamente abstraeros y directamente pues por ejemplo primera multiris o sea ya escribir esto y no escribir nada relacionado naturalmente con los componentes internos de cada estructura es decir queréis primero esto o primero haríais cada elemento por separado bueno pues eso también se conoce como la forma en la que escribimos el código pues tiene dos vertientes ya sea la top down que sería esta es decir de ir de más arriba más abajo básicamente primero abstraernos todo lo posible e ir más abajo hasta implementar los sistemas más pequeños o bien de más sea potón de abajo arriba implementando pequeñas porciones de código y la solapando hasta construir el sistema final bueno pues son dos vertientes y claro es decir claro con este fichero probáis el principal punto paz pero claro y si esto está correcto pues sabéis que o por lo menos podéis no podéis decir naturalmente que todo está correcto pero podéis verificar que el principal pues os da las salidas que deseáis y naturalmente eso de que está todo bien pues va dependiendo conforme a la cantidad y la calidad de entradas que tenga vuestro test entonces bueno claro aquí jamás pues si nunca veis o sea imaginaos que implementa es primero principal punto paz pues es complicado verificar o sea no podéis probar principal punto paz hasta que estén implementados estos elementos sin embargo si por ejemplo primero implementa es la pila de novedades pues podríais crear otro fichero y probar que la pila funciona eso ya es un avance entonces siempre mi consejo es que vayáis probando cosas y verifiquéis que funcionan para luego a medida que solapáis el código pues podáis verificar o asegurar que cierta que cierta parte de código no funciona por su culpa y no por culpa de otro código que se ha escrito previamente entonces es importante ir verificando que todo el código que escribe funciona porque así una vez pues añadáis código a ese código pues si tiene errores vais a saber que únicamente está en esa nueva parte que habéis añadido y no en lo anterior entonces bueno después de haber dado toda esta charla básicamente pues bueno quería resaltar esas ideas bueno pues por ejemplo lo de lo de que lo ideal aquí para era pasar por referencia a la multidista y no hacer esta asignación y crearlo con una función a mí no me gusta nada esto pero bueno está así aquí bueno pues dejar espacios después de la comas también lo vimos en definir más o menos está bastante bien los nombres de las operaciones la única aquí creo que era añadir multidista vamos a seguir a esta que es el mejor agregar usuario quizá y lo mismo para modificar multidista porque eso no te está diciendo nada si la vas a modificar pero que vas a modificar vas a modificar un ser normal a premium pues por ejemplo actualizar usuario o lo que se va a hacer usuario premium algo así pero que sea más identificativo bien así de un simple vistazo pues si tú lees hacer usuario premium sabes que realmente es lo que vas a hacer y no vas a modificar así o sea a lo mejor vas a hacer un actualizar datos de la multidista que básicamente eso es lo que parece actualizar datos de la multidista que es la operación que ya vimos anteriormente bien entonces bueno pues básicamente esta es la estructura de código que bueno pues es correcta es escalable y que como fijésemos es una metodología que idealmente debería seguir siempre que os lo permitan y de esa manera pues creáis bueno pues una aplicación esta aplicación creo que tiene más o menos entre mil y mil doscientas líneas entonces bueno pues ya no son 20 ni 100 líneas ya son unas cuantas imaginaos todo este todo 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 este código en un fichero pues sería bastante complejo de leer complejo de depurar y bueno pues es complicado y ya no digamos si encima metemos implementación concreta de estas estructuras en el fichero principal o sea en alguna operación de estas mover punter esas cosas bueno no es viable no es viable y además que se dificulta mucho la altura y aparte no es escalable si queremos meter diferentes implementaciones bien entonces bueno pues lo que idealmente quiero que os quede claro es la estructura y las pautas que seguimos pues bueno para elaborar el código identificación correcta bueno identificadores que también vimos bueno que había algún 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 problema pero bueno en general el código visualmente se ve bastante uniforme a pesar de estar escrito por dos personas y que además pues bueno no tenía mucha idea de programar entonces bueno la suerte que tuvimos que nosotros más o menos seguimos el mismo estilo para programar y pues bueno eso es interesante y además bueno pues o sea no utilizamos creo recordar que no utilizamos ningún repositorio para bueno naturalmente no sé creo que ni sabíamos cómo utilizar bien un repositorio entonces bueno pues o sea estábamos juntos físicamente cuando programado cuando programamos y entonces pues podríamos hacernos correcciones al mismo tiempo entonces aunque programarse yo o él podríamos darnos cuenta de por ejemplo si aquí le pone mayúscula o tonterías así pero que vamos corrigiendo para que el código parezca que lo escrito una única persona bien entonces bueno pues en definitiva esta es la idea la idea claro bueno nosotros o sea no hicimos o sea naturalmente leímos la práctica pero no hicimos ninguna cosa de que yo os recomiendo como por ejemplo pues describir primero el problema o sea en un folio aparte o en cualquier documento aparte y luego pues bueno sería más sencillo claro que es lo que ocurrió que cuando por ejemplo hicimos lo de insertar dato ordenado ya fue creo que en la primera práctica pues que si no o sea vamos esto estaba multilista vamos a abrir un poco esto vamos a ir a multilista o sea perdón insertar dato vamos a ver por aquí buscar vale aquí lo veo vale entonces claro esto insertar dato ordenado pues la primera vez o sea lo hicimos primero con la lista estática y dinámica da igual que sea multilista que no bueno y esto claro lo sacamos ya de la otra lista pero claro hasta llegar a esta idea pues o sea cometimos errores cuando lo ejecutó cuando hacíamos la prueba de la lista pues había errores en tiempo de ejecución pues bueno porque se accedían a zonas no válidas hacíamos apuntes nulos etcétera entonces para evitar eso o para minimizar los errores que pueda haber lo ideal es utilizar pues bueno un documento aparte ya sea un folio lo que sea y dibujando pasos que se pueden dar cuando insertas un nodo básicamente dibujar el algoritmo que sigue la operación de insertar dato porque no es tan trivial como por ejemplo pues puede ser inicializar la lista claro son nulo y ya está pero esto sigue una lógica más compleja y por tanto pues ponerse a programar esto pues puede dar a muchos puede dar lugar muchos errores y es lo que normalmente pues suele pasar entonces lo ideal con operaciones complejas es esbozarlas naturalmente y yo lo que recomiendo pues si la aplicación es grande como bueno grande grande con respeto a lo que estáis acostumbrados a realizar pues mi consejo es que como ya digo pues describáis básicamente la práctica es el consejo que os doy bien después de haber soltado toda esta parrafada pues simplemente deciros que bueno hemos visto mi ejemplo veremos ejemplos naturalmente de aplicaciones mucho más pequeñas pero que son vuestros diré más o menos lo mismo que he dicho aquí y simplemente aconsejaros para que creáis un código más legible y en definitiva pues que vuestros programas como digo sean más legibles más escalables y pues bueno que que sigan una al menos una metodología porque eso pues va a beneficiar naturalmente a vosotros y en definitiva el desarrollo de vuestras aplicaciones bien como yo digo en posteros vídeos pues veremos ejemplos vuestros y veremos alguna cosilla más que tengo entre manos para esta lista bien pues eso es todo espero que os haya gustado si es así podéis darle like agarrar la favorita y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática eso es todo y hasta la próxima